muy buenas gente de otro nuevo gameplay y en esta ocasión nos traigo el comienzo de la serie de minecraft pokédysio conversion 0.9.0 y bueno en esta ocasión traigo la build ya y bueno y bueno y así vamos a poner bueno y luego vamos a poner aventura bueno si me la pelle un poco de miedo que me acabo de levantar y me mando a la canada de grabar bueno vamos a ver primero de todo vamos a quitar la madera bueno la serie será de 10 minutos cada capítulo y bueno no lo arreglado y bueno a mi me va fluido el juego no se ha pasado todo si en el video se verá igual esta build ya la han sacado mejor la han actualizada mejor iba más fluida no han añadido nada solo han arreglado buu y más estable y rápido no se si se podrá ver en el video que a mi me va bastante fluido pero bueno este primer capítulo será yo creo que será de coger madera hasta el pico y de antorcha y todas esas cosas y esa mina a buscar y si encontramos una aldea pues mejor todavía no se de cuantos episodios será la serie pero yo creo que será 20 episodios o algo así y espero que os guste a ver a ver a ver con 20 de madera yo creo que esta bien a ver 20 de madera esto un cerro dito a ver a ver a ver no veo a ver también deciros que busco un team para los que jueguen a minecraft con gente, con amigos o lo que sea que me avisen que yo busco también para subir vídeos a youtube gracias por traerme la cura vamos a entrar porque quiere mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a hacer mesa de crafteo vamos a ponerlo todo así una mesa de crafteo, palito mesa de crafteo por aquí vamos a coger piedra vamos a primero hacernos un pico vamos a coger piedra y hace falta caer, boom a ver si encuentro la carbón por aquí porque si no no se va a ver nada a ver, a ver vamos a hacer un pico vamos a hacer un pico ahora vamos aquí y bueno, vamos adentro no sé si está viendo algo en el vídeo pero hay que encontrar a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver no hay dos pollitos 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 a ver si encuentro otra bioja pero ya que sea blanca y bueno vamos a ver si encontramos con otra culpa que por aquí parece que no va a haber vamos a ver vamos a ver por aquí carbón y carbón busco carbón pasan antorchas vale por ahí nada no hay nada de carbón también quiero que si queréis que suba algún video de algún otro juego de android o algo me lo pongáis en los comentarios que yo los hubiera encantado porque para eso estoy para satisfacer a vosotros no hay nada de carbón no hay nada de carbón no hay nada de carbón las chimpasarazas hay una nada por aquí bron... no, hierro vamos a ver por aquí si hay algo y si no vamos a ver ya empieza a hallar la cuiva de sudo estío idealmente por aquí si no vamos a ver si por ahí hay algo se está haciendo ya de noche, se inquieto que busque ya una cuiva rápido venga 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 v y vamos a iluminar esto, esto por aqui, esto por aqui bueno yo creo que voy a dejar aqui el video en la siguiente, en la siguiente parte ya tendreis la, ya tendreis yo creo que otro video mas y bueno en la segunda parte de esta serie ya tendreis mejores videos bueno espero que os haya gustado, like, suscribiros y esto otro